Baitlane, la competencia en la que los mejores Bladers se enfrentan para probar quién es el mejor. Ahora, las batallas serán en modo Turbo. Las aventuras serán aún más épicas con nuevos retadores listos para todo. Su meta, ser los campeones mundiales. La arena está lista y los Bladers preparados. ¡Es la hora Turbo! ¿Cuál retador reclamará el título de mejor Blader del mundo? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Después de ganar la Copa Lu y Nor, era momento de enfrentar a Lu y Shirosagi. ¡Hora de que caiga una lluvia de locura! ¡Rudan Squaw! ¡De acuerdo! ¡Sí, win! ¿Yo gané? ¿En verdad gané contra Lu y Shirosagi? ¡Eso es! ¡Aquiles y yo somos el equipo más fuerte del mundo! Muchas felicidades. Fue una gran batalla. ¿Me llamaste solo para decirme eso? No fui yo quien te trajo hasta aquí hoy. Lo hizo Revive Phoenix. ¡Suficiente! Verás lo que Aquiles puede hacer en verdad. ¡Deep Breakers! ¡Lo logramos! ¿No explotó? ¿Qué está pasando aquí? Termina con esto. Calcina a nuestro oponente con Phoenix Break. ¡No! ¡No! Aunque haya derrotado a Lui, el tal Pai apareció y logró conseguir una victoria contra mí. El mundo clama pidiendo un héroe. A jugar, lanza el Bey y a luchar. Sin ceder, let it rip al combate. Bey, Blade, Bird, Turbo. Van por la victoria hoy. Con todo saltan a la acción. Y el guerrero toma el control. Bey, Blade, Bird, Turbo. Colisión de energía se ve. Los Bladers buscan resistir. Y al legado pertenecer. Bey, Blade, Bird, Turbo. ¡No! Viaje épico. ¡Crucero de batallas! Ya levántate, Iger. Es hora de comenzar. Ok, Aquiles. Hay que activarnos. ¡Ja! Pasa por aquí. Todos arriba, fanáticos. Y a todos ustedes, Bladers por todo el mundo, espero que estén viendo. Porque créanme, no quieren perderse esto. Estamos en Altamar a bordo del totalmente nuevo barco, el Crucero Bey. ¡Sorpresa! Pero las cosas no paran aquí. Yo, el señor Hanami, los guiaré por un increíble torneo turbo que los dejará sorprendidos. Y ahora, unas palabras de la mismísima directora de la WBBA, Cristina Kuroda. A la afición Bey, que nos ve alrededor de todo el mundo, me emociona anunciarles que comenzaremos una nueva aventura. Viajaremos alrededor del mundo en este barco, el Crucero Bey. En nuestro viaje, tendremos diferentes retos en los que nuestros Bladers buscarán la primera posición. Lo llamamos, el Crucero de Batallas. ¡Oh, sí! Ahora les presentaremos a los Bladers especialmente seleccionados. Primero, el campeón de la Copa Luinor, el héroe en ascenso, Iger Akabane. ¡Ja! ¡Competirá con su Turbo Bey, sí, Aquiles! Después tiene un Blader cuyo talento es tan impresionante como su glorioso cabello. ¡Saluden a Ranjiro Okiyama! ¡Se presenta en este torneo con su Crash Rottenborg! Ahora llega un competidor que siempre da en el blanco. ¡Un aplauso para el valiente Heiino! ¡Su Turbo Bey es Archer Hercules! El siguiente Blader puede tener dos lados, pero ambos están llenos de talento Blader. ¡El inigualable Suo Genji! ¡La temperatura subida pues llega con su Hit Salamander! Y tranquilos, amigos, nuestra lista de impresionantes Bladers seguirá creciendo. ¡Ante sus ojos, el nuevo niño maravilla! ¡Oigan! ¿Es el adivinador? Es correcto. La suerte me dijo que me divertiría estando a bordo. Sorprendió en los torneos de África. Pertenece a la nueva generación de Bladers llamados los Cuatro Turbo. Su urgente pasión devoraría hasta los Bladers más poderosos. Es la Bamba Note y su Turbo Bey... ¡Pice Leopard! ¿No puede ser? ¿En serio eres Blader? ¡Te tomó mucho notar eso! ¿Están listos para más sorpresas increíbles? ¡Porque otro miembro de los Cuatro Turbo nos ha honrado con su presencia! Ni siquiera las nubes en el cielo pueden evitar que la luz ilumine la grandiosidad de este Blader. ¿Cuál de sus secretos podremos descubrir? ¿Es un ser de luz pura o quizá algo de mal abuelo? ¡Como sea, es un Blader prodigioso! ¡Vean esto! ¡Es el super misterioso Blader Five! ¡Y trajo contigo a tu Turbo Bey Revive Phoenix! Está aquí. ¿Y qué son los Cuatro Turbo? Así es como llaman a los Cuatro Mejores Bladers de nuestra generación. En otras palabras, son muy fuertes. Oye, Iyer, ¿soy yo o ese tipo te está viendo directamente? Sí, está viéndome. ¡Aquí los tienen, amigos! El crucero de batalla se definirá entre estos seis Bladers, a quienes se sumarán otros tres, para un total de nueve competidores. El Blader que resulte victorioso al final de este torneo se enfrentará a Volta Hoy por el Campeonato Mundial. Y sin más preámbulos, ¡comencemos con un Blader que no necesita presentación! ¡Que se escuche el aplauso para el Campeón Mundial! ¡El inimitable Volt Aoi! ¿Volt está aquí? Espero que no se ponga nervioso. ¿Por qué lo estaría? Él es el actual Campeón del Mundo. ¡Ahora Volt dará el discurso inaugural! ¡Ah! Bueno, pues aquí voy. ¡Escuchen, amigos Bladers! ¡Ten su mejor esfuerzo y asegúrense de competir de manera justa! ¡De acuerdo, crucero de batallas! ¡Let it win! ¡Eso es! Voy a terminar con toda la competencia. Ok, escuchen cuidadosamente las reglas de este torneo. Estas Estrellas Bey servirán como los puntos de batalla. Cuando los distintos retos inician, el Blader ganador será premiado con una Estrella Bey por cada reto. Así que ganen, ganen, ganen. Y de mi parte es todo, amigos. ¡Ahora diríjanse a la sala de batalla! Espero que se le esté pasando bien. Soy la inteligencia artificial instalada en el crucero Bey. ¡Llámenme Beyin! ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? Prepárense. La batalla inaugural del crucero de batallas tendrá lugar en la llamada Arena Turbo. ¡Arena Turbo, eh! Hay unos rieles pegados a la arena. Debemos usarlos en nuestros movimientos. Ese parece ser el punto. ¡Las cosas se pusieron más interesantes! ¡También quiero intentarlo! ¡Ahora comencemos! Esta será una batalla entre 3 Bey y los Bladers que competirán son... ...Ranjiro Kiyama, Hai Jin-Oh y Fai. ¡Esto es súper! ¡Me presentaré en la primera batalla! ¡Voy a desatar todo mi poder! Jugar con ustedes será divertido. Ranjiro, el tal Fai es más fuerte de lo que parece. No vayas a bajar la guardia. Tienes que creerme. ¿Ya conocías al tal Fai? No, sí. Justo después de la Copa Luinor. Me retó a una batalla uno contra uno. ¡Bien! ¿Y cómo te fue? Ganó la batalla. ¡Ay, solo pensar en ello me molesta! Como sea, Capi, debes tener cuidado con su Beyes. ¡Ahórratelo! No necesito consejos. ¿A quién le importan los cuatro Turbo? No significa nada para mí. ¿Listos para ver a algunos Beyes entrar en acción? ¡Comenzaremos con la batalla inaugural! Me pregunto quién va a ganar. ¡Ganará nuestro Capi! ¡Tiene que ser así! ¡Tobi, Suke y Gumita no han llegado! No puedo creer que esos dos vengan tarde cuando el Capi está en la pantalla. ¡Inicia la batalla! Los tres retadores se encuentran ya en posición de lanzamiento. ¿Cuál de estos Bladers conseguirá dominar esta arena Turbo? La suerte dice... Ve por el camino menos usado. ¡Esto es uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Sorren rápidamente hacia el centro! ¡Pero Revive Phoenix los ronda desde el área exterior! ¡Eso es, Roptabor! ¡Sigue así y toma el centro! ¡El único Bey que tomará el centro es Hércules! ¡Roptabor y Hércules luchan por el centro! ¡Pero al parecer Phoenix tiene otros planes! ¡Phoenix está usando los rieles preparando un ataque! ¡Sí, el camino menos usado! ¡Usa los rieles para acelerar! ¡Abre tus alas! ¡Ya, Phoenix! ¡Revive Impact! ¡Explosión! 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 ¡Los 3 Bey explotaron simultáneamente! ¡No, espera! ¡Phoenix no explotó! ¡Sigue girando! ¡Phoenix no puede ser derrotado con un solo golpe! ¡Santo cielo! ¡Revive Phoenix sigue en la batalla! ¡No explotó! ¡Phoenix solo perdió su armadura externa! ¡El ganador de la batalla de los 3 Bey es Revive Phoenix! ¡Tiene que ser una broma! ¡Nunca había visto algo así! Queremos seguir jugando. ¡Ese tipo es un presumido! ¡Felicidades! ¡Has ganado tu primera Estrella Day! ¡Tengo que correr! ¡Ya casi llego! ¡Casi llego! ¡Pensé que no iba a llegar! Espero que te hayas lavado las manos, amigo. Tranquilízate. Empiezas a sonar como mamá. ¡Vaya, debo estar escuchando cosas! ¿Qué fue eso? ¿Naru? ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? ¡Explícamelo! ¡No es gracioso! ¡Tenemos que encontrar al polizón! ¡Oh, no! Están buscándome. Oye, Naru, ¿tú te escabulliste? Ajá. ¡Oh! Oye, ¿no eran esos? ¡Esperen! Oye, ¿dónde los había visto antes? ¡Sal de nuestro camino! ¡Ya lo oíste! ¡Muévete! ¡Eso es grandioso! ¡Son ustedes! ¡Sale! 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 ¡Un momento! ¿Y yo por qué estoy corriendo? ¡Ya fue suficiente, niños! ¡Entréguense o ya verán! ¡Ah! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Señora! ¿Podría ayudarnos? ¿Ayudarnos con qué exactamente? ¡Ah! 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 Y esa es la historia completa. Entonces, ¿qué dices, Chris? ¿Hay modo de permitir que estén a bordo? Sí, también te lo suplico. Por favor, deja que estos tontos se queden. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Arranque espectacular! ¡Aquiles comienza la batalla volando directo hacia los rieles! ¡Pero Salamander no se queda atrás! ¡Ambos están usando el riel para un impulso de máxima velocidad! ¡Estás en mi camino, pero no por mucho! ¡Ahora, Salamander! ¡Tienes que destruir a Aquiles! ¡Vamos, Aquiles! ¡Sácalo de la arena! ¡Aquiles! 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 ¡De nuevo estamos viendo una gran turboaceleración! ¡Es grandioso! ¡Es la mejor batalla que haya tenido! ¡Mírenlos pelear! ¡Impresionante! Estás haciendo un gran trabajo, Lepard. Cuando esto termine, tú y yo seremos los ganadores. ¡Wow! ¡Todos están saliendo de los rieles al mismo tiempo! ¡Lepard! ¡Ataca, Salamander! ¡Ahora, Ataca, los Aquiles! ¡Ahora, Ataca, los Aquiles! ¡Ahora, Ataca! ¡Muestra los colmillos! ¡Hawlin' Byte! ¡Lepard le da una tremenda mordida a Hit Salamander! ¡No puede ser! ¡Sorprendente! ¡Ha liberado otro Howling Fight! ¡Explosión, explosión! En un inesperado giro en la trama, Lepard obligó a Aquiles a chocar contra Salamander, causando una explosión simultánea. ¡El ganador es Pais Lepard! Vaya, este tipo es fuerte. ¡Soy el rey bestia! ¡La Bamba Note! ¡Felicidades! ¡Has conseguido una Estrella Day! ¡Iger ha perdido! Lo hizo. El adivinador es muy bueno. ¡Estoy de acuerdo! ¡Con que falle y la van! ¡Reuniste a varios Bladers sorprendentes! Sí, pero ¿cuál de ellos será el Blader que va a retarte? ¡El crucero de batallas es grandioso! ¡Estoy emocionado! ¡Será la mejor acción, Blader! ¡Den lo mejor porque estoy esperando enfrentar a cada uno de ustedes! Bueno, adiós. ¡Volt! ¡Volt! ¡Pon atención! ¡Voy a acabar con toda la competencia! ¡Volvido! ¡Volvido! ¡Gracias! Un príncipe real aparecido de la nada. Es un artista marcial que fue entrenado por un tipo llamado Xander. Su bella Excalius parece súper fuerte. Presiento que va a ser un rival muy serio. La temperatura en verdad está aumentando. En el siguiente episodio de Beyblade Burst Turbo, la espada del héroe legendario. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip!